Por gestiones realizadas por las autoridades municipales, a través del alcalde Hilario Vázquez Solano, el Programa Federal de Desarrollo Humano de Oportunidades ampliará su cobertura existente en este lugar a 1.500 familias más de 150 comunidades, las cuales se sumarán a las 8.200 familias que actualmente reciben estos beneficios, mientras que por otro lado también se les podrá apoyar por medio del Programa 70 y Más. Lo anterior fue informado por el Coordinador General de Oportunidades en el Estado de San Luis Potosí, Juan Gabriel Vadillo, al encabezar la celebración que por los 15 años de este programa, se llevó a cabo ante la presencia de miles de personas, en donde estuvo acompañado de los presidentes municipales de Río Verde, Hilario Vázquez Solano, y de San Nicolás Tolentino, Pedro Infante Rodríguez, además del delegado de la CEDESOR en la Zona Media, Alfredo Castillo Rodríguez, y la de Enlace Municipal de Oportunidades en Río Verde, Leticia Hernández Tobar. Durante el evento en que se mencionó que el Estado de San Luis Potosí fue pionero en adoptar este programa, junto con seis entidades más del país, y que actualmente la cobertura existente es de 213 mil familias, se hizo entrega al alcalde de Río Verde de un reconocimiento especial por el respaldo que ha otorgado a oportunidades en este lugar, además de las gestiones no sólo para que se mantenga el programa, sino para que se amplíe a 1500 familias más.